¡Casa, mi hijo, quien se retornó! Los estafados por la cooperativa Ñapu-Ajauá bloquearon de forma intermitente la calle Independencia Nacional frente a la Senavitat. Son 38 familias que podrían perder sus viviendas en un remate la próxima semana. Pagaron sus cuotas, pero la cooperativa nunca devolvió los préstamos por la construcción tanto al Banco Visión como a la Senavitat. Yo llegué a donar 27 cuotas. Queremos que la gente sepa, porque están diciendo que somos invasores, que paguemos nuestras cuentas. Nosotros no somos invasores, nosotros fuimos estafados de nuestra buena fe. Todas las familias presentes acá pagaron de entre 25 a 30 cuotas. Hay un perjudicio de aproximadamente 30, 40 millones cada uno. No somos invasores. Ah, sí, en tu caso vos estás aquí con tus hijos, ¿verdad? Sí, con mis dos hijos. Un bebé de 10 meses y un niño de 4 años. Los afectados exigen una reunión con la ministra de la Senavitat, Soledad Núñez. Dicen que seguirán frente a la Secretaría hasta este martes 22 de mayo, día previsto para el remate de las viviendas ubicadas en el barrio La Esperanza de Capiatá. La Secretaría hasta este martes 22 de mayo, día previsto para el remate de las viviendas ubicadas en el barrio La Esperanza de Capiatá.